Es un congreso muy importante porque tiene participación de toda la provincia, congresales de las seis regionales, conducciones de las seis regionales y delegadas, delegados también de distintos lugares de la provincia. Los temas son el análisis de la situación, la unidad, la unificación de un pliego de reclamos y de las acciones que surgen de los mandatos escolares para llevar adelante. Por eso entendemos que es un congreso que va a dar pie a una nueva situación del colectivo docente en mejores condiciones para pelear frente a un gobierno que nos impuso con una maniobra un acuerdo salarial que es a la baja, que es por debajo de la inflación, que se suma al problema del atraso salarial que tenemos de 2020 y 2021, pero que no contento con eso, este gobierno pretende que trabajemos los sábados gratis, pretende seguir amontonando chicos en las escuelas que no tienen condiciones, hay muchos problemas con el transporte escolar en varios lugares de la provincia, escuelas que no están en condiciones y que tienen que ser reubicadas. Bueno, hay una cantidad de problemas que se resumen al ajuste, el ajuste presupuestario y salarial es lo que hoy guía a este gobierno y por supuesto afecta y daña a la educación como derecho. Bueno, y de aquí se van a tomar determinaciones que se comunicarán seguramente a los afiliados. De acá saldremos con un pliego de reclamos unificado, con una declaración unificada del Congreso que nos permita justamente empezar a poner en marcha las distintas acciones de lucha que surgieron de los mandatos, fortaleciendo el accionar del ATECH como herramienta del conjunto de los y las docentes. ATECH es el sindicato que está presente en toda la provincia, en todos los niveles educativos y tiene la responsabilidad de organizar y unificar esos reclamos y esas necesidades que son muchas, porque el gobierno, insisto, no resuelve ninguna y agrava a cada paso. Ahora, por ejemplo, con el tema de la caja de jubilaciones, estamos conversando con distintos sindicatos para llevar adelante acciones conjuntas en repudio a los dichos de Antonena, porque claramente se inmiscuyen los asuntos de la caja de jubilaciones con una amenaza concreta de aumentar la jubilatoria, de poner tope a las jubilaciones, cuando hay una deuda multimillonaria de más de 150 mil millones de pesos del Estado para con la caja de jubilaciones. Por lo tanto, es inaceptable que se hable de déficit cuando lo que hay es un saqueo sistemático de los fondos que aportamos como activos y que aportan también jubilados y jubilados para la obra social y para la caja de jubilaciones. Y lo que tiene que pasar es que el Estado reconozca esa deuda, la pague y deje de meter la mano en la lata que no le pertenece.